¿Qué situación te queda con este partido? Bueno, lo importante era ganarlo, todavía había opciones, las had ahí, hay que esperar a lo que pase con Ecuador, pero bueno, yo creo que el equipo ha demostrado que está ahí, que tiene un espíritu ganador, y eso es lo importante. Ganando, ¿sentiste un poco de bronca por no poder haber estado en los partidos anteriores, por tus lesiones, por esas circunstancias? Sí, no, vengo de una temporada anterior complicada, tras unas cuantas lesiones, sí es cierto que se me nota todavía que no estoy a mi máximo nivel, pero bueno, estoy trabajando para lograrlo. ¿Tienes tu récord, que contigo la Binotinto no pierde? Bueno, eso son casualidades, yo creo que todo el que juega con la Binotinto lo da todo, y eso es lo que importa. Fernando, si estuviéramos ahorita en junio de 2011, y te dicen que este es el final, ¿igual tomarías la Binotinto? Sí, por supuesto, yo desde que he llegado aquí las cosas marían muy bien, estoy muy contento, tenemos un grupo genial, y así da gusto, ¿no? Lo mejor que te llevas de todo esto. Lo mejor, sí, la experiencia de conocer gente nueva, compañeros nuevos, y que, bueno, que todavía tenemos opciones, y que hasta que nos acabe la eliminatoria, pues ahí estaremos. Gracias, Fernando, suerte. ¿Maravilleta, maravilleta? Gracias.